hola amigos como estáis soy santiago y sus ideas y en este vídeo vais a ver un mueblecito pequeño pero muy bonito se trata de un palanganero así que os voy a dejar con el paso a paso y luego me contáis y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Así que si hacéis todo esto, yo me pondré muy contento. Y ahora os voy a dejar hasta el próximo video, que será una cosa exagera. No sé lo que será, pero como siempre, será preciosa. Adiós amigos, que lo paséis bien.